y qué tal amigos de youtube bueno en este pequeño vídeo les voy a mostrar una pequeña solución a aquellas personas que tienen la caja z 3x y tienen windows 8 no pueden instalar debido a los drivers que no son compatibles no les voy a enseñar la verdad cómo instalar toda la caja simplemente una pequeña solución una pequeña cosa que yo hice que se me ocurrió hacer para poderla instalarla ya que estoy batallando mucho con lo que son los drivers no pude instalar la caja correctamente lo que vamos a utilizar nosotros en este caso va a ser lo que es una una caja virtual que se llama virtual box que es este por parte de oracle esta caja nos permite ejecutar pues como ya lo hice en el vídeo anterior sistemas operativos sin necesidad de instalarlos o formatear nuestra computadora ya que pues es muy tedioso no estar formatear la computadora simplemente para instalar una caja pero vamos a empezar vamos a ejecutar lo que es la caja virtual de oracle ya con nuestro windows xp instalado que ya les dije como en el vídeo anterior y lo vamos a iniciar vamos a esperar a que vamos a dar a aceptar vamos a dar a aceptar esperamos a que inicie windows xp cada anuncio que nos aparezca simplemente le damos a aceptar y no pasa nada una vez ya dentro de windows xp bueno yo les voy a mostrar que ya está conectada la caja pero no está detectada completamente no me la detecta yo como les comentaba no les voy a enseñar yo como instalar la caja simplemente les voy a enseñar como es que puedo hacer para que me la reconociera el sistema operativo ya que si estés la conectan simplemente no les va a detectar nada lo vamos a ver yo ya la tengo instalada la verdad se me olvidó hacer un video tutorial e instalar la caja ya saben que es un poco batalloso están instalados y desinstalados la verdad es este mucho tiempo se dan cuenta yo aquí no está conectada bueno perdón no me la detecta completamente ni nada ahí está no aparece nada lo que vamos a hacer es en la caja virtual ir allá arribita donde dice dispositivos y luego dispositivos usb y allí aparece se dan cuenta vamos a seleccionar la primera caja y después vamos a seleccionar la smart card nada nos vamos otra vez a inicio aquí mi sistema operativo pues lo tenía en inglés pero pues nunca me ha fallado clic derecho en my computer o mi pc propiedades hardware device manager o administrador de dispositivos y si se pueden dar cuenta allí ya me aparece lo que es la caja en el puerto com y en el puerto usb y aparte el token que es lo de la tarjeta inteligente yo les voy a dejar aquí en lo que es la parte de los comentarios un tutorial que pues está muy sencillo o las personas que ya saben como instalar la caja en windows xp pues pueden seguir la misma como se llama pueden utilizar la misma la misma la misma forma para instalarlo o buscar un tutorial ya saben es algo este no es muy complicado pero para mí la verdad no me da tiempo para estar desinstalando instalando lo que son los drivers les recomiendo que tenga una computadora con unos 4 gigas o más ya que esta aplicación consume muchos recursos y al momento de flashear teléfonos que pues es recomendable que solo tengan ejecutada esta aplicación yo ya he desbloqueado celulares este varios samsung este inclusive el mío que es un s4 i337m que pues como saben si es un poco complicado estarlo desbloqueando y no me ha fallado para nada me ha funcionado de maravilla esta aplicación solo se las quería compartir repito no es un tutorial para instalarla completamente sino una solución voy a intentar instalarla en windows 8 de otra forma se me ocurrió una pero no la hago y cualquier cosa yo la publicare en el tutorial entonces esto ha sido todo por hoy en este video y nos estamos viendo en la próxima y se nos vemos en el video Gracias por ver el video